Debido al gran riesgo de colapsar en el que se encuentra un sector de la pasarela metálica ubicada en la carrera 12 entre calles 16 a la 18, la Administración Municipal de San Gil tomó la decisión de cerrar esta vía ante las recomendaciones realizadas por el Comité de Riesgo Municipal, quienes evaluaron esta estructura. Queda prohibido el tránsito sobre este sector, se dio la respectiva señalización de encerramiento y esperamos contar con el apoyo de la comunidad acatando esta medida, ya que estamos protegiendo la vida de las personas que transitan sobre este sector. Sea esta la oportunidad también de decirle a todos aquellos comerciantes que tienen sus negocios, sus establecimientos comerciales en este sector de la carrera 12 entre calles 18 y 17, más específicamente al establecimiento comercial de la chatarrería que queda ubicada en este sector, pedirles la colaboración y el acatamiento a las normas de tránsito para que aquellas personas, aquellos recicladores que tienen la costumbre de estacionar sus zorras sobre este sector, que por favor no lo hagan. Invitar al señor propietario del establecimiento a que esta actividad la hagan dentro del establecimiento, más no afuera, ya que nos genera un grave peligro tanto para los recicladores como para las personas que transitan en este sector, por cuanto le estamos invadiendo el espacio público donde pueden transitar las personas. En este momento la Alcaldía de San Gil viene creando un proyecto para recuperar esta estructura, la cual no ha recibido mantenimiento desde que se instaló. Señor alcalde, están elaborando ya el proyecto para la recuperación, mantenimiento y recuperación de este espacio, donde se haga una estructura bastante sólida, bastante fuerte, con las condiciones que requiere este espacio para volver a habilitar este sector para el tránsito de peatones. Como podemos observar, es un lugar, es un espacio, una vía nacional en que el peatón cuenta con muy poco espacio para transitar. Por ende, la administración municipal, en aras de garantizarles la vida a las personas, va a proceder a la recuperación de esta pasarela. Gracias. 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 Gracias.